Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de pool. Hoy es como un vídeo nuevo y especial porque siempre que hago pool lo hago con straddy y esta vez como he hecho straddy solo pues también voy a hacer pool solo. Pero bueno, ha habido bastantes cosas súper chulas así que os las quería enseñar todas y sin más dilación os dejo con el vídeo. Lo primero que os enseño hoy en pool es este jersey cropped de punto calado acabado en ondas de manga larga y cuello redondo. De precio lo tenemos por $25,99 y por aquí una blazer también cropped de manga larga con un botón en la parte frontal por $29,99 en este tono negro la verdad es que me gustó bastante. Por $19,99 este pantalón vaquero de tiro alto es un mom que la verdad es que me gustó mucho porque no tiene ningún roto. Por $25,99 este pantalón de un conjunto que tenemos la parte de arriba la tiene de elástico y no tiene bolsillos que yo me esperaba que sí pero no. La tela es muy fluida y muy fina y la parte de delante es una camisa del mismo tejido así como muy oversized y larga por $25,99. El tono es como un azul tirando a gris. Por aquí tenemos una de mis prendas favoritas que es este mono vaquero por $45,99 de manga larga, tiene bolsillos tanto en la parte de atrás como en un lateral y en la parte del pecho. Por $7,99 tenemos esta camiseta básica de cuello redondo en este tono marrón clarito y por $27,99 este pantalón white leg en un tono de vaquero bastante oscuro y ya han sacado todas las chaquetas acolchadas. Las primeras que os enseño por $29,99 que no están en nada mal de precio es esta de aquí que la tenéis en este tono como amarillo tirando a beige y también en negro. Ya sabéis que siguen muy en tendencia los cargo así que os enseño estos de aquí por $29,99 y como veis el tejido también es de estos como muy finitos tiene los bolsillos en los laterales y además vienen en un montón de tonos diferentes. Otro top de punto con espalda abierta precioso por $17,99 además tiene un cierre en el cuello con botones que ayuda muchísimo a que esa parte se quede fija así que genial y también está en azul oscuro. Otro pantalón cargo con un tejido un poquito más fino que el que hemos visto antes además en este tono rosa que me parece monísimo por $29,99 por $22,99 tenemos esta sudadera en dos tonos como lira oscuro y blanco de cuello redondo y seguimos con este pantalón vaquero por $19,99 de tiro alto y como veis la parte frontal no tiene bolsillos también he visto en muchas tiendas este estilo de pantalón y creo que también va a estar muy en tendencia este otoño seguimos con este vestido corto vaquero de manga larga con cierre de botones y cremallera en la parte frontal por $35,99 tiene cuello clásico y cintura contra villas más en vaquero también tenemos esta falda midi en un tono muy oscuro por $25,99 otra de mis prendas favoritas porque viene como muy elástica así que esta se adaptará muy bien al cuerpo y a conjunto tiene este top con cierre de cremallera en la parte trasera por $19,99 de tirantes gorditos y creo que el conjunto quedará precioso en el mismo tono tenemos también este vestido con cierre de cremallera en la parte de atrás por $35,99 viene pegadito con un ligero corte en la parte de abajo en un tono un poquito más clarito tenemos este otro que la tela es un pelín más rígida también por $35,99 y este el cierre de cremallera lo tiene en el lateral y por aquí os enseño el típico jersey cropped que sacan todos los años por $25,99 como veis viene de manga larga y en dos tonos además del azul también en beige y por aquí tenemos este vestido corto de elástico en gris con unos tirantes muy muy finos por $9,99 que además está genial de precio y además del gris también está en negro en el mismo tono de gris tenemos esta falda larga por $15,99 y tengo que decir que todas las cosas últimamente las veo larguísimas o sea tanto faldas como pantalones viene todo súper súper largo por $15,99 también está otra falda con estampado floral así en tonos marrones y por aquí tenemos esta camiseta cortita en gris con cuello redondo y las letras de Harvard que creo que le pega bastante bien a la falda que hemos visto antes por $15,99 seguimos viendo estas camisetas de manga larga básicas las tenéis tanto en negro como en gris como de rayas por $9,99 que además este estilo también suele sentar muy bien con los hombros al aire y por aquí ya empezamos con las prendas un poco más deportivas tenemos un chándal entero con el pantalón en marrón lo tenemos por $19,99 y como veis tiene tanto elástico arriba como elástico en la parte de abajo y la parte de arriba es una sudadera con cremallera por $29,99 y además tiene capucha y los detalles de las letras en la parte de atrás y como veis está en dos tonos diferentes otros pantalones cargo por $25,99 este el tono me gustó muchísimo os enseño otras chaquetas acolchadas estas son un poquito más finas por $22,99 tienen el detalle de la capucha y cierre de cremallera en la parte frontal además como veis también vienen en muchos tonos y por aquí otra sudadera esta está por $17,99 con detalles de cremallera y las letras en la parte frontal en este tono como amarillo y por $17,99 tenemos el pantalón a juego que este me gustó mucho más porque viene sin elástico en la parte de abajo y creo que favorece mucho a las que somos más bajitas otra chaqueta acolchada está un poquito más gordita por $35,99 también viene con capucha y bolsillos en los laterales por $17,99 el mismo pantalón que hemos visto antes pero en azul y mirad que bonito este conjunto de elástico tenemos la parte del top por $9,99 que viene con manga corta y espalda abierta y luego tiene a conjunto la falda que como os digo vienen como súper largas y de precio la tenemos por $17,99 lleva una abertura en el lateral y además de este tono gris viene también en negro que no sé cuál me gusta más después en el centro tenemos las básicas por aquí por $9,99 este body con tirantes muy finitos y también tenemos estos otros de aquí que vienen sin tirantes en gris y en negro y de precio están por $7,99 en la parte de arriba tenían más básicas por $6,99 de tirantes en blanco, en marrón, en negro y por aquí os enseño otra sudadera más con las letras de USA con capucha por $25,99 y seguimos con este pantalón por $12,99 que no está nada mal de precio para la calidad que tiene Pull en este estilo de prendas y por aquí otra sudadera más en el mismo tono por $25,99 esto es de New York y como veis tiene una foto muy bonita en la parte trasera y seguimos con esta otra prenda de elástico, manga larga cuello redondo y de precio la tenemos por $17,99 y otra camiseta más esta es asimétrica en tono beige muy finita por $9,99 y otro conjunto que me gustó muchísimo de pantalón largo como de canale y viene como abierto en la parte de abajo por $19,99 además el tiro también lo tiene muy alto y por aquí tenemos la parte del top que me pareció precioso se puede hacer como un pequeño fruncido en el lateral y de precio lo tenemos por $15,99 más sudaderas esta también de cuello redondo con letras en blanco en la parte del pecho y en la parte de la espalda por $25,99 y por aquí os enseño también un short como de que no con las letras de Brooklyn en la parte de abajo por $15,99 de mis shorts favoritos que he visto esta temporada por $17,99 esta otra sudadera con cierre de cremallera y capucha y seguimos con este otro top que es así como más vaporoso ya nos vamos a la parte frontal de la tienda donde tenía las cosas un poquito más arregladas y este como veis tiene como efecto desteñido por $15,99 en un conjunto salía esta falda de polipiel esta mini falda de polipiel en negro por $15,99 que la verdad es que de precio no está nada mal y tiene cierre de cremallera en la parte de atrás venía en conjunto con esta sobrecamisa de polipiel y de precio la tenemos por $29,99 por $17,99 este top que no sé cómo llamarlo porque lo veo tan pequeño y tan corto que no sé seguimos con este vestido que también tiene así como efecto desteñido con un corte en el lateral por $25,99 y por aquí os enseño esta otra cazadora de polipiel en negro con cierre de cremallera por $29,99 es bastante blandita esta polipiel seguimos con otra sobrecamisa esta vez en denim en este tono de azul clarito que también me gustó mucho y de precio la tenemos por $29,99 como veis hay muchísimas prendas por $30,99 ahora mismo en tienda justo al lado estaba este mono que es bastante regladito mirad la parte del pantalón de abajo en el negro y este de precio lo tenemos por $35,99 tiene cierre de cremallera en la parte de atrás y creo que se ajustará bastante bien al cuerpo además tiene bolsillos por $19,99 la camisa blanca básica que veis por encima que me parece un complemento ideal y seguimos con este otro conjunto de brillos la parte del top viene como atado al cuello con espalda abierta y dos tiras para fijarla y de precio lo tenemos por $17,99 y luego tenemos la parte de abajo por $22,99 que es una falda de estas también largas otro conjunto más por $19,99 tenemos el top que me parece carísimo para lo que es la verdad tiene tirantes muy finitos y luego la parte de abajo es un pantalón por $19,99 pantalón muy arreglado de vestir y por aquí vemos un jersey estilo cropped muy gordito por $29,99 con cuello redondo y en estos diferentes tonos de gris y azul justo para acompañar el conjunto que hemos visto antes tenemos la americana por $39,99 y la verdad es que esta raya diplomática me parece preciosa seguimos viendo este vestido de elástico con escote de palabra de honor que ya veis que también hay muchísimas prendas de este estilo por $22,99 en este tono como negro desteñido tirando hacia el gris también en gris tenemos esta otra sudadera de cuello redondo por $19,99 y otra falda vaquera más por $25,99 esta viene con una abertura en la parte frontal y bolsillos grandes en la parte trasera como veis en la parte frontal tenemos este chaleco en beige por $22,99 y tiene la parte de atrás como fruncida seguimos con este otro vestido de elástico de tirantes muy finos por $17,99 tiene la espalda baja y además lo tenéis en muchos tonos otro vestido más también de tirantes finos que se cruzan en la espalda por $29,99 y otro más de elástico que este fue de mis favoritos mirad que preciosidad por $17,99 además es que de precio está genial y este también está en negro y en beige lo primero que me probé yo fue este mono no me pude aguantar a probarlo y tengo que decir que me encantó como queda queda muy muy bonito aunque como veis también es larguísimo se ajusta muy bien lo único que esto para ir al baño tiene que ser vamos un suplicio tener que atar los botones bueno pero así la verdad que queda súper bonito y tanto la parte de delante como la parte de atrás me encantaron después me probé una de mis prendas favoritas de este haul que es el vestido negro el último que os he enseñado y la verdad es que me encanta además me lo probé así en liso pero se puede subir un poquito y deja esa forma arrugadita fruncida en la tripita que yo creo que también le dará un toquecito y quedará muy muy bien me encantó y ya después me probé este top que la verdad es que no me gustó mucho porque no me lo pude cerrar o sea me probé un XS y me quedaba horrible y después lo acompañé con este pantalón que como veis se me marcaba muchísimo y tampoco me gustó nada como se veía no sé no me terminó de ver el conjunto y aquí os enseño la parte de atrás y ya por último me probé este otro top que iba con la falda que creo que hubiese quedado muchísimo mejor que con este vaquero por supuesto pero bueno el top sí que me gustó por lo menos un poco más porque era más elástico ¿qué os parece? como bien habéis podido apreciar me he cogido el vestido negro me parece que es un fondo de armario un básico que me va a venir súper bien para cualquier temporada porque esto en otoño invierno cuando hagas fresquito con una chaqueta de punto un jersey por encima va a quedar divino o en primavera verano así sin más va a quedar también estupendo así que nada me lo he cogido me parece que el precio está súper bien y hay un montón de cositas muy monas ahora en pool lo único que claro lo mismo que hablábamos antes en el vídeo de Zara es que últimamente inflan los precios que parece que no se está vendiendo en Ditex al final vamos a terminar todos comprando solamente de Shane porque las tiendas de calle no sé qué pasa pero se van a la estratosfera con los precios y nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy no os olvidéis que os dejo más por Insta y por TikTok que de hecho ahora mismo cuando suba este vídeo estaré en Madrid y os subiré stories súper chulos de por allí así que id a echarme un ojillo que ya sabes que es duquesa de la moda y nada más que espero que paséis una semana estupenda un beso muy grande adiós